Luego de que un joven latino muriera atropellado en una transitada calle de escondido, residentes del área se quejan de la mala infraestructura, otros factores que a menudo causan accidentes también. Los detalles de la información desde el lugar de los hechos, Yauska Machado nos acompaña con los pormenores. Yauska. Hola Claudia, muy buenas tardes. Precisamente me encuentro en el lugar donde amigos y familiares de la víctima le pusieron un altar y justo arriba de este altar hay un rótulo que indica la velocidad a la que se debe conducir por esta calle, la Bird Valley Parkway, sin embargo los carros a como mujer pueden ver pasan bastante rápido y aparte de eso está bastante oscuro. Vivir en la esquina de la avenida Boyle y la Bird Valley Parkway en escondido se ha tornado en una pesadilla para Olivia Bright. Hemos visto ocho accidentes por lo menos, asegura Bright. Algunos se han estrellado contra sus palmeras y otros han cobrado vidas. El más reciente, hace dos días, cuando Benjamín Ramírez de 23 años de edad murió atropellado a las 10 de la noche rumbo a casa. ¿Alguna vez usted le dijo no camines por aquí? Por así, muchas veces, verdad, muy peligrosa esta calle, le decía vente por aquel lado, pero a él le gustaba aquí que porque era un short car, decía él. Y ya ve. La dueña de la propiedad donde ahora hay un altar en honor a la víctima a un lado, agrega que los conductores exceden la velocidad a 60 millas por hora, cuando el rótulo indica que el máximo es de 40. Y para remate no hay suficiente alumbrado público ni aceras en esta zona, donde la mitad le pertenece a la ciudad escondido y la otra al condado. Varios vecinos estamos considerando circular una petición para que mejoren la infraestructura en esta intersección, añade Bright. Mientras tanto, la Patrulla de Caminos de California recomienda a los peatones vestirse con colores llamativos en horas de la noche. El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad Escondido nos informó por teléfono que ya existe un proyecto en conjunto con el Condado de San Diego para ampliar esta calle, la Bird Valley Parkway, e incluso para instalar semáforos justo en la intersección con la avenida Boyle, donde ocurrió este accidente. Pero esto podría tomar aproximadamente dos años en completarse. Reportando en vivo desde Escondido, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego.